Este tema ya todos ustedes lo conocen, lo han bailado, lo han gozado Ahora viene renovada con mucho sabor, se llama la cumbia gabacha para todos los bailadores Vamos a empezar a bailar esa noche, dice Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Ay mamachita Búmale, búmale ingeniero, échale humo Dice Como dice Sabor Vamos a bailar la cumbia Dice saludos Para los chamacos solideros Solecitos Brilla Fue fantasmas de las exclusivas Felicidades casas Y los padrinos de la cumbia Y todos los que faltaron Sonido pa'l noche Echale con sabor, dice Yeah, 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 yeah Quiero cantarle la cumbia gabacha Los Estados Unidos Hoy con sonido a pasión latino Cantarle la cumbia Ritmo, sabor Los Estados Unidos Venga Porque la cara la mera mera Bailan la Cámara chambera Sonido Chambiando a Nueva York Que la cumbia la baila Echale sabor Dice Entre rosas Y rositas Bailan a Yanchi Este saludo que se escuche Bailan a Yanchi Para todas las chicas Chicas pa' ver La más mandacita Que le está licor Bonita La baila Llegó La baila La chica La baila Elisabeth Viene Esa José Venga Venga Raquel Romero Dímida Güerita Jenny Dímida Luqui Venga Para La famosísima Sebásquez Y su amor Y esa Su peca Récord Hasta México Venga Para La chica Solidera Chica Solidera Venga Para La consentida Hasta el cielo De chicas Fadey Llegó Marguitos Fadey 3, 2, 1 Pasionazo Perros Pulcidades Maggie Sonido Pasión Latino Échale sabor Dice Oigo Con sonido Pasión Latino Guerrero Vaya Que sabor Cuando la gente Se junta Se junta Se junta Se junta Se junta Se junta Cuando el poquizador Se junta Para bailar Que baila Que goza Que goza Que baila Distrito federal Resuelo Que suene Cardián Pasionazo Perros De 2010 Marquitos Baila Rayanchi Y la carlosita La baila Chica Sonidera Yolis Marín Ligui Casperín Dani Carismática Chiqui La chica Sonidera Güerita En San California En el estado De Rayitos Lenny Magistar Betos Boy Spider Smokey Concentida Hasta el cielo Pasionazo Perros La baila Nayanchi Pasión Latino Y para que la gocen Las madrinas De la cumbia Lupita Peralta Bayri Y llegó Guillari El guerrero Vico 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 Y nos acompaña Vico Échale goza Brodice Solo buena música Esto que Esto si me gusta Que que Tiene los amores La gente se junda Cumbiazos Cumbiazos Bailar Cuando la gente Se junda Cumbia Cumbia Bailar Échale Con sabor Con sonido Pasión Latino El conquistador Recordando Las tardeadas Del día Para la chica Sonidera Mi compadre Sonido Patio Pasionazo Perros Pasión Latino El conquistador De la Chololita La Chololita La Chololita Y Anatlán, Los Ángeles, California Escucha la cumbia perrona Hoy con sonido de pasión latino En solo una música California, el estado de California Que bailen las luces Los padrinos de la cumbia En México y New York Vaya que sabor Que ya se ve la cumbia El fantasma de las escrucidas Ahí está para la ciudad ¡Cruz! ¡Acha saludos! ¡Acho más, amas y caballeros! Bienvenidos hoy en esta ocasión La presencia de la participación de sonido Pasión Latina Bienvenidos hoy